Bueno, bienvenidos a este nuevo video presentado por Martin Gamin Les quiero presentar este nuevo video para enseñarles a todos ustedes como buggear y desbuggear una cuenta en point blank latino Es muy necesario bugar nuestras cuentas ya que hay menos probabilidades de que nos las roden Podemos dar nuestra contraseña pero la podrán bugar nuestra cuenta pero más no la podrán editar nuestra información Ok, para buggear nuestra cuenta tendremos que entrar a nuestra cuenta que la damos a buggear Bueno, ahora nos vamos donde dice evitar información Digamos donde dice modificar contraseña Luego de esto colocamos la contraseña actual Y en la nueva contraseña vamos a colocar lo que es entre letras mayúsculas y minúsculas y números Es necesario que coloquemos bastantes letras Entonces voy a colocar Martín Medina 21 Ok En esta Martín Medina 21 vamos a colocar varias letras mayúsculas Yo voy a colocar la A La D La M La I La D Y la A ¿Por qué voy a colocar las letras mayúsculas? Al colocar las letras mayúsculas Nuestra cuenta se va a unir Este, para el momento que vayan a darle a editar información y meta la contraseña toda en minúscula No la van, o sea, le va a salir contraseña incorrecta Entonces La contraseña que tienen a otras personas para si la quieren jugar Va a ser así Martín Medina 21 Por no le den las letras mayúsculas que ustedes colocaron Porque puede editar la información Ok Copiamos las mayúsculas Pegamos y pegamos y vamos a enviar Aceptar El perfil ha sido fijado correctamente Ok Ahora nos vamos donde hice mi cuenta Y vamos a poner Martín Medina en minúsculas Ok Martín Medina 21 O sea, la contraseña es inválida ya que no está las letras mayúsculas que nosotros colocamos Voy a copiar aquí y pegar Para que vean Ok Ahora con las letras mayúsculas Con las cuales las moviamos Vamos a pegarla y verán como va a ingresar Porque es la contraseña que es Ok Al momento de ingresar al juego Va a poder ingresar con las letras minúsculas Más no Con las otras Porque si le hagan las otras Si puede editar la información Bueno Ojalá que les haya servido mucho este video Siganos en nuestras redes sociales De Facebook Y suscribanse a nuestro canal de YouTube Martín Gami Se les agradecería mucho Ya que así nos podrían Ayudarnos Y Anunciarnos a hacer más videos Sobre este dicho juego Y muchos más Si necesitan otro video Solamente pídanlo Que nosotros lo haremos Muchas gracias Por ver nuestro video Suscribanse Vamos couldn't Gracias Baby Si Don't No Si No 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 Amo No No